Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vayas, cuando remedio no haya Llorarás cuando me vayas, cuando remedio no haya Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No han pasado dos, tres días, ya lejas y me dejas No han pasado dos, tres días, ya lejas y me dejas Y en una tropa En una copa de vino quisiera tomar veneno Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vayas, cuando remedio no haya 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 Para 관련io para todos ustedes Llorarás cuando remedio no haya